¡Suscríbete al canal! Para vos en toda mi vida... Le contamos que la estructura cuenta con un total de 1.200 metros cuadrados, correspondiendo 735 metros cuadrados al salón piscina. También 110 metros cuadrados a la sala de máquina y depósito. 86 metros cuadrados al hall de entrada y circunvalación a vestuarios. 150 metros cuadrados para la reforma de sanitarios. También 100 metros cuadrados con superficie semicubierta de galerías. Esta superficie cubierta cuenta con una piscina semiprofesional de 25 metros por 12 metros y medio, con calles, andaribeles y boyas rompeolas. Su profundidad máxima es de 1 metro 70. Fue construida con aberturas de doble vidrio hermético y también vidrios laminados de seguridad. Cuenta con climatización de agua y el ambiente a través de calefacción de aire central, con equipos independientes en el salón de piscina, hall, pasillos y sanitarios. Además, tiene equipos de iluminación y salidas de emergencia, rampas y escaleras con banderas de fácil ingreso. También pisos antideslizantes y galerías de expansión con vista al complejo. Señoras y señores, esta es nuestra pileta climatizada. Fuerte el aplauso, bienvenidos. Es una obra que les quiero contar cómo empezó la historia. Fue durante la directiva de José Mantovani, donde nos propusimos, nos pusimos a pensar si realmente debíamos hacer una pileta climatizada o no la debíamos hacer. Bueno, estábamos sin saber qué decisión tomar, así que llamamos a nuestros expresidentes para que nos vengan a dar un apoyo, a ver qué solución podíamos hacer, si lo hacíamos o no lo hacíamos. Bueno, la verdad que esa reunión fue muy emotiva porque todos dijeron que sí y hubo una respuesta muy especial de alguien que hoy está acá, Facha, que nos dijo, muchachos, Cremería siempre fue para adelante, siempre creció en grande, así que métanle que lo van a lograr, que este club tiene 108 años y no solo nosotros hemos trabajado para este club. Trabajó mucha gente, creo que toda esa gente que hoy trabajó durante tantos años por el club, hoy en algún lado está reunido, mirándonos, disfrutando de esto, creyendo que realmente seguimos sus pasos, que hicimos lo que ellos soñaron, porque yo me acuerdo cuando este sitio se compró, mi papá tuvo la suerte de cortar la cinta y hoy yo cortar esta cinta me llena de emoción. Hoy está Pacho, acá, Pacho Torresi, que fue uno de los que soñó en grande aquella vez cuando compraron este sitio y la verdad que él sabe todo lo que pasaron y todo lo que hicieron y creo que Pacho hoy está viendo que lo que soñaron se está haciendo realidad y bueno, y desde algún lado mi papá estará mirándome y creo que estará orgulloso de que hayamos seguido los pasos. Mi papá me dejó la mejor herencia, como digo yo siempre que me pudo dejar, me dejó la herencia de querer a Cremería, de luchar por Cremería y enseñarme que trabajar en un club significa trabajar todos juntos, siempre abrirle las puertas a todos. Es lo que yo más quiero, abrirle las puertas a todos, vengan todos y gracias por esta noche tan especial. Bueno, hablar después de tanta emoción es bastante difícil, pero más allá de la historia personal seguramente en la cabeza de muchos de ustedes están sus propias historias personales vinculadas al club. Y eso emociona realmente, porque hay una identidad muy fuerte, porque está el peso de la historia de 100 años y porque está también un legado que año a año se traspasa y que esto, como hacía referencia del Grupo Centenario, no solo tiene historia este club sino tiene la fuerza de la juventud para que también tenga futuro. La verdad que felicitarlos, agradecerlos y seguir emocionándose porque esto es lo que nos hace falta a nuestra sociedad, tener sueños colectivos y poder cumplirlos entre todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Rosalía. Nos preparamos a la cuenta de tres, hacemos el corte de cinta, vamos, uno, dos, tres, fuerte aplauso, ¡Pelota de la pizada! ¡Arriba los juegos artificiales! ¡Arriba los juegos artificiales! ¡Fuegos artificiales! ¡Que marcan el inicio! ¡Otro capítulo en la historia de Cargarnía! ¡Arriba 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 Cargarnía! Con la estrella en su sandera, en su gloria, en su gloria, en su gloria, nuevamente triunfadores, a la gloria de tu nombre, confiné con corazón. La granza no está perdiendo, con gran clase y mar y un día, tu divisa, la compañera, en su gloria, 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 en su gl ¡Gracias! Gracias al cielo por estar hoy aquí Vengo a verte hace mucho tiempo Para vos es toda mi vida Y ya no quiero parar Porque vos sos la alegría